... ... ... ... ... ... Toda la intencionalidad del sufrimiento, todo el esfuerzo del sufrimiento en el bucánico. En la reflexión, en la mente, en el cuadrado, en el sufrimiento, en la mente. Ahora vamos a hacer una reflexión policotécnica que hacía ahora. A ver qué le está escuchando. No, no, no. No, 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 no. ¡Para la vista, la carta! ¡Para la vista! ¡Para la interrugia la idea, que se va a hacer, pero no se puede! Entonces, yo he que creando en mi casa que yo he hecho un accidente de la construcción y una construcción muy colana. A ver qué te puede hacer. ¡Amá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pieres! ¡Pieres! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.